¿Qué pasó, Enano Benson? Porque mi papá era uruguayo, señora. Ah, Benson. Y fumaba. Benson en Hatches. Bueno, no sabía que había... Así me llamo Ken también. Pero iba a quedar como el novio de la Barbie. Y vos no fuiste el novio de la Barbie, vos fuiste el novio de la señora Enana Feudale. Y la voy a saludar así. ¡Hola, Enana Feudale! Me encanta que mi saludo esté así. Porque hay gente que me dice, señora Enana. ¿Cómo estás, Marcela? Muy bien, ¿cómo andas? Muy bien. Yo nunca me imaginé que vos, con lo que te gusta, bueno, la vida y divertirte y todo lo demás, hayas estado de novia tantos años con el enano Benson. Sí, lo que pasa es que, bueno, el enano... ¿Viste que acordás que el Benson era un cigarrillo más largo que todos los cigarrillos? Es verdad. Bueno, y el enano, justamente, para fumarse no necesitas un largo rato. Pero te lo fumaste mucho tiempo. Como yo ahora te voy a dejar con él en el reencuentro y todo lo demás... No, tiene miedo, tiene miedo por él. Pero te quiero decir algo, él está muy mal. Él está muy... ¿Pero mal porque te acuerdas de mí? No, está muy mal porque vos te pusiste muy perra en los últimos años. Vos estás más linda que nunca. Yo estaba diciendo al aire que cuando éramos chicas eras como, bueno, peticita, tí, 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 tí. Y después, yo, por lo menos, yo estoy gorda, vieja. Y vos estás cada vez más perra, estás cada vez más linda. Pero bueno, me mato porque no quiero que pase. Pero va a pasar igual. Igual estás hermosa, pero el enano se quiere matar porque dice, está llorando en un rincón. Ya lo voy a subir a la mesa, ya va. Porque dice que vos, cuando estabas con él, eras una enanita divina, muy gaucha, todo bien, pero... Pero que ahora estás muy tremendamente erótica. Bueno, mándamelo, a ver. Enano, para que lo subo. Upa. Ahora, báncate la. Dale, enano, háblale. Enano, encare. ¿Cómo? Ahí está. Enano. Háblale, encare. Hola, 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 hola. No me acordaba de tu tono de voz. Mándame platillo. Para voz buena estabas vos. Porque en la pareja todo, que haya uno que lo haga bien, está bien. Con una voz linda estabas vos, Marcela. No, pero por eso, pero no me acordaba de tu tono de voz. ¿Cómo te vas linda? ¿Cómo estás? Hola, bichichito. ¿Cómo estás tanto tiempo? ¿Qué, mi amor? ¿Qué ha sido de tu vida? Estoy trabajando para viviendas rocas. ¿Para viviendas rocas? Sí. Saco los números para el sorteo. Ah, mirá qué bien. Sí. Qué bien, te tiran adentro de la urna. Sí, señora. ¿Cómo le decías bichico al de la de los novios? Perdón que me meta, eh. Sí. Sí, no, decíqueme. Sí, bichichili. ¿Bichichili? Bichichili. Bichichili. Sí, señora. Sí. Sí, bueno. ¿Por qué estás tan... ¿Por qué estás tan tetona? Porque me hice tetas, mi amor. Porque quería tener tetas. Porque nunca tuve tetas. Entonces uno de los vestidos de mi vida era tener grandes tetas. ¿Y por qué no te hiciste antes cuando estabas conmigo? Porque, bueno, porque después vinieron otros señores y a lo mejor esos señores tenían manos más grandes y necesitaban tetas más grandes. ¿Por qué estás llorando? No, no, no. ¿Y llora? No llore ese, no, no. Es muy fuerte lo que está pasando. No, no, no. No, querés hacer una foto de Ciudad, Medici, pero tienen como 20 años, también son de fiestas. No. Estoy aquí ahora. No es una cosa de carocore. No, no es carocore, mi amor. Era una fotografía que me hicieron para Ciudad.com. En Bombachita y Corpiño, sí, claro. Sí, yo la veo todos los días. Bueno, ¿querés que te mande un autógrafo con una? No, yo quiero que nos veamos. Y bueno, y donde quieres que nos veamos. Ni que크�ente. Si, por eso te puedo ir al programa. A cual, toque. Rifan, vivienda roca, tineli. A lo de tineli tenés que ir ahora. A ti tineli, ¿qué te bailamos juntos? Sí, la cuadernos, no, porque hay más... Pero en el otro sí. Y bueno, por eso lo podemos llamar a Marcelo, ya que estamos llamando gente. Llamamos a Marcelo, lo ponemos al aire, le preguntamos y podemos bailar juntos. Sí, sí señora No le digas señora Porque vos te la cogiste Claro, me impresiona que me digas señora Oh no, no te parece No es señora, fue tu novia Yo siempre tuve respeto Pará, pero aparte, si tenemos que hacer trucos Yo soy más alta que él Sí señora Los trucos los hace vos, yo te levanto a vos Sí señora Ahora te puedo hacer preguntas muy, muy, muy íntimas Bueno, dale ¿Cómo era el enano en la cama? El enano es muy caliente Muy caliente Y le gusta el sectoral A mí me quiso, tenia ¿Sabís que tenés razón Marcela? Porque yo venía caminando Yo tampoco soy tan alta Y él estaba paradito Y me quedaba justo a la altura Y me quiso desabrochar Y me chupaba la conchita Bueno, justamente por eso Por eso, porque cuando tenés justo a la altura Justo ahí me quedó Justito, justito Y la lengua no era justito Justito entró Como un botón Me quedaba Y la fue muy rápido Y cada rato te dice Sí señora Sí señora Sí señora Ahora le voy a preguntar a él Muchilichi Escúcheme Benson Enano Benson Sí señora ¿Cómo es Marcela Feudale Como un pretzel? Como un pretzel Como un pretzel gigante No, a vos no sabía cuál era la cara Y cuál era el culo No digas A mí me parecía que no estabas bien orientado Sí, yo me perdí una vez Pero estaba todo bien lo que te había hecho No te sabías que quería hacer el culo No, Dios querido Sí, yo me perdí una vez Bueno, pero ¿Conseguiste un novio mejor que él? Sí, Vichelito No, no No, pero aquí quedó Vichelichi Vos estuviste con el oso Arturo Que bueno, bueno Pero el oso Arturo fue un tachangó Como diría Moria Fue una cosa así Nada más Pero no, no No fue importante Vos fuiste importante ¿Y con Marcelo? ¿Con Marcelo? Sí Todos te habrán preguntado Si estuviste con Marcelo alguna vez ¿O no? Es folclore Si quieren que le diga que sí Les digo que sí No, no, no Hacé lo que quieras Con el chato Prada Con el chato sí Con el chato Prada El chato Prada Vos Pero también es chichito ¿Y le dijiste ayer que tenía camperito y pañuelo de puto? Sí No, no, no Yo no fui Eso no fui yo Eso pertenece a otro programa, señora Acá no Pero decime Mirándolo Mirándolo objetivamente ¿No tenía esa ropita de puto o no? ¿O no? Claro que sí Sí La gente se lo toma muy en serio todo Gracias igualmente Te mando un beso grande Porque sí, sé que estuviste Como siempre que tuviste buena onda conmigo Así que gracias Yo ya te quiero mucho Sí, bueno Una vez ella me dijo De hacer una de tres Ah, ¿cómo para? ¿Una vez vos le pediste a él de hacer de tres? Con vos ¿Conmigo? Sí Ella me dijo Yo la admiro mucho ¿Por qué no la llamamos? Me dijo ¿Y por qué no me llamaron? Porque la llamamos Larrito Ah ¿Ustedes hicieron sexo de tres con Larrito? Sí, señor Porque somos los tres de mismo tamaño Brochet Ah, pero es muy picante la feudal entonces Sí Muy picante Muy picante Muy trola Estamos hot A mí me fascinan los tres Y me encanta Me encanta Bueno, la verdad que No hay manera de que vuelvan Yo quiero volver a verlos Sí Tengo buenos recuerdos ¿Ves que se acuerda bien? Sí Vamos a verlo Están muy girando las tetas ahora Bueno, me las cerquí un poquito A mí me gusta No, me gusta Muchiliche ¿Estás corriendo, Marcela, que se te ve tan bien? Estoy corriendo y estoy entrenando Y corriendo tu bien Y no parás de garchar No, señor Es la verdad Si se la ve cada vez mejor No te mortifico Porque yo estoy siempre a favor de las mujeres Entonces quiero que la mujer esté contenta Y estamos contenta Es porque a esta edad Algunos se ponen a decir Que es mucho mejor que antes Claro Menos problemas Obvio, hay menos problemas de todo Totalmente Por favor, uno relaja Y entonces de ahí Cuando siente mucho más Ay, Dios querido Tenés que empezar a dar clases Ella se dedicó a la historia Y hace un programa de historia Y es una pena que ha estudiado mucho Pero yo creo que te empezás a tener Que empezás a dar cátedra de sexo Últimamente vos, eh A la noche con Marcela Bueno, Marcela Gracias por la verdad Que te agradezco muchísimo Todo siempre ¿A dónde voy? A ver ¿Cómo a dónde vas? A dónde la encuentro Vení acá A la calle Fraga Que está Ideas del Sur el lunes ¿Por qué no vas a ir a la calle? Para que... Damele el número El número de Fraga ¿El número de Fraga? Sí 167 ¿Y qué pregunto ahí? Preguntas ahí Preguntas por mí Te van a dejar Preguntas por el enano Y te van a dejar entrar ¿Y cuándo voy? El lunes El lunes Es medio boludo O que vas a ir a la calle Señora Estén nerviosos En carne enano Y el lunes ¿A qué hora? El chichilichí El chichilichí Mejorame Que hasta las 10 Yo llegaré a las 9 Siempre se dijeron uno Al otro Chichilichí Se decían Siempre ¿Vos le decís chichilichí a él? ¿Y él te dice chichilichí a vos? Sí 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 Chao Chichilichí A las 9 voy A las 9 a Fraga 167 ¿Ves que dice prácticamente Te cuesta papi Te cuesta ¿Qué pasa? Pero mirá que está Tinelli Y segunda ya viene ella Porque ella es la que está Hace más años ahí adentro Acá todos sacan fotos Todo Pero esta es la que está La que sabe todo De lo que pasa ahí adentro Andá sin Tinelli ¿Qué es? Que andá sin Tinelli ¿Cómo vas? No vayás con Tinelli No No Nosotros dos solos Vamos Y trae la foto Autografiada Traele fotos de bombache corpillo Sí Bueno te trae un foto Te llevo fotos de bombache corpillo Y luego después podemos hacer un trío Con marcelo Uuuuh ¿No ves que es una torranta? Muy feliz No seas feliz Está más puta que nunca Gracias Marcela Péu Un beso Un beso ¡Sí señor! 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 ¡Sí señor!